Nací el 3 de junio de 1770, estudié abogacía en España. En los años en que nací, éramos colonia. El territorio se llamaba Virreinato del Río de la Plata. Volví a Buenos Aires y participé en las invasiones inglesas. En 1810, tiene la primera junta de Gordieno. El 27 de febrero de 1812, izamos la bandera argentina por primera vez. Lideré el éxodo jujeño. Participé en el Congreso de Tucumán de 1816. Defendí la monarquía inca como forma de gobierno. ¿Quieren que les siga contando de la historia? Creé las escuelas de náutica, de comercio y de dibujo. Defendí la educación de la mujer. Me preocupé por las enseñanzas de las primeras letras. Cuando estuve en Europa, aprendí los principios de libertad e igualdad de la Revolución Francesa. Doné 40 mil pesos para construir las escuelas. El 25 mil pesos para construir las escuelas. Es容cحدamente, Mrs. stephámez. �